Hola, me están haciendo una pregunta por aquí por Instagram y me dice Bueno, llevamos mucho tiempo queriendo comentarte algo del comportamiento de nuestro gato que nos tiene un poco intrigados. Cuando lleva mucho tiempo con un juguete, al tiempo nos lo deja al lado del arenero e incluso ha llegado a enterrarlo en la arena como para desecharlo. En ocasiones usa también los juguetes para dejarlos cerca del comedero, cuando le queda poca comida. ¿Puede ser que sea una forma de comunicación en la que nos esté diciendo que el juguete está viejo, que el arenero está sucio y que le tenemos que cambiar la comida? La verdad es que nos hace mucha gracia, pero no sabemos si es común este comportamiento en otros gatos. Muchas gracias. Bueno, tu gato ha desarrollado un código de lenguaje contigo. No, bueno, hay algunos gatos que de repente cogen sus juguetes y hacen cosas extrañas con ellos. Por ejemplo, enterrarlos o por ejemplo, llevárselos a algún sitio donde estén un poco escondidos del resto de las miradas, incluso de las nuestras, que aunque formemos parte de su familia, somos esa gente que vive con ellos. Bueno, tu gato probablemente lo que te esté queriendo decir es que al juguete ese le tiene mucho aprecio. Pero precisamente lo que le está viendo en él es una presa muy, muy preciada. Y entonces lo que hace es esconderla un poco de tu vista. Y por eso la mete, por ejemplo, en el arenero o la mete dentro del comedero. Este comportamiento es bastante común en muchos gatos. Hay algunos que lo que hacen es meterlo dentro del bebedero y ponerte el juguete mojado hasta arriba y después llevártelo por la casa dejándotelo todo perdido de agua. O incluso esconderlo también entre tus sábanas después de mojado y todo. O incluso después de sucio tras sacarlo del arenero. Lo que te está queriendo decir tu gato no es que le cambies el arenero y demás. Ese tipo de comportamientos no suelen ser así. Normalmente los gatos cuando quieren que se les cambie el arenero hacen sus cosas delante del arenero pero no dentro. Y tampoco te está queriendo pedir comida porque para eso ya te irá a buscar y te irá a maullar y a darte un poco una serenata con esos maullitos para que le eches algo de comer. Lo que te está queriendo decir es simplemente que ese juguete le encanta y que por eso lo quiera esconder de nuestra vista. Ay, no he dicho que esto ya lo hemos contado en otro vídeo. Eso es justo lo que te voy a decir ahora. Precisamente el tema de que lo metan en el arenero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que los metan en el bebedero. Y de hecho ya lo hablamos esto aquí en el canal secundario de Mascotas y Familias Felices y te dejo por aquí el vídeo para que te pases y le eches un vistazo. Preguntas y respuestas de un veterinario, pero no pasa nada. Se me olvida.